...y segundo, realmente es que la gestión del ingeniero barrio barriolista mayor fuerza, mayor intensidad, y se llanamente se convertirá a la asociación Santa Vecina, que en este día más que terminará, si no quiere, para la sociedad, no tiene intención de nuevo pero con la rensa, que nos agradecemos la presencia, se pone manifiesto el sábado y el sábado en Santa Fe o Santa Fe irá un hecho histórico pero nuestro próximo intento, ¿eh? Bueno, un aplauso para ellos Acompañándonos, son los locos que pensamos como yo una vez y dicen las cosas que nos han dado una mano para que ellos se lleven acá A mí me gustaría... ...a estas reuniones porque en verdad, juro, se siente... ...a la gente que le pedís, que nos acompañan el programa que es amor de tantas toneladas de acción campeona que en el caso de los municipios va a hacer una tarea sin embargo, quiero agradecer al principio al representante del señor Intergencio Municipal y a ustedes el día de mañana, con su mujer de la jurídica que no les haya acabado, no les haya acabado pero estoy hablando del presidente del Consejo Municipal el doctor Corral ¡Gracias!